¿Qué pasa, bichucos? Consiste en llamar a un amigo o amiga y empezar a cantar una canción y que la otra persona te siga la canción. Vale, ignorar nuestras caras rojas como un tomate porque ayer hemos estado como 6 horas en la playa. Y nada, sin más enrolamientos, empezamos. ¿Nunca has sabido jugar a esto? ¿Pares o nones? Pares. Vale, nones. Un, dos, tres, ya. Pares. Venga, empiezas tú. ¿Qué canción vas a cantar? Mi estrella blanca de fondo flamenco. ¿Tú crees que se la van a saber? Ya tengo, yo sí. Vale, ¿a quién vas a llamar? A Claudia. Una vez soñé lo que el futuro me deparaba. Yo te marco corazón. Yo te quiero mucho, pero igual que un gato. ¿Qué tal? ¡Has perdido! Es que estaba aquí con mi hermana. Bueno, luego te lo cuento, ¿vale? Nosotros vamos grabando un challenge para Youtube. Vale. Ah, y te tengo, tendría que seguir. Eso es. Lo que el futuro me deparaba. Ahora ya no. Me toca. Voy a llamar a mi amiga Alicia. Me ha colgado. Otro intento. Otro intento. A Nerea. Vas a llamar a otra amiga. Otra amiga. Pon aquí. Un mundo ideal. Me encanta. Me estaba buscando ahora, leyendo, atenticomino, animación mecánica y de repente un mundo ideal. Me encanta. Me encanta. Tenías que seguir la canción. Bueno, venga. Chao. Cuidaste mucho. Vale, voy a llamar otra vez a Alicia. De momento vamos 0-0 a la gente que le ha cogido a mi hermano, le ha contado su vida en vez de cantar. A mí no me han cogido el teléfono. Somos unos desamparados. Y voy a hacer otro intento. Dale a tu cuerpo alegría a Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría a cosa buena. Que ha de su mamá. Joder, tía. Tía, que tenías que seguir la canción. Joder, estamos grabando para Youtube, estás en directo y no eres capaz de seguir la canción más mítica de España. No vas a hacer caso a nadie. Te toca. Vamos mañana al colegio. Se inventó un colegio. Vale, voy a llamar a una bichuca, amiga mía. Vamos a ver. De momento no nos ha seguido. Qué poco altavote es mi móvil. En mi corazón. En mi corazón. Pero qué dice. Joder, tía. Pero estás a punto de leer, eh. Joder, tía. Pues la próxima vez que te llame alguien síguelo porque si no... Dime. Quiero ser torero, poner el alma en el ruedo. No importa lo que se me venga. Lo que dice. Que te llame alguien síguelo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias, Ángela! ¿Qué quieres decir el extraño? ¿Qué estás diciendo? Y bueno, tú. Eh, venga. Voy a llamar ya el único recurso que me queda. No va a cantar ni de coña, quizás. No. ¿Qué tal? Suavemente. Bésame. Sigue, sigue. Que quiero sentir tus nervios. Bésame. ¡Bien! Joder. Me has hecho empatar con Nico en un challenge para YouTube. ¿Y ahora qué tengo que hacer yo? Nada, nada. Ahora sí, con tus cosas puedes seguir. Ah, claro, porque te sigues la canción, ¿no? ¡Claro! Muy bien. Vamos uno a uno. Venga, hay que desempatar. ¿Quién llamas? Voy a ver, voy a tirar mi agenda. Yo es que estaba pensando. Ah, ya sé, ya sé yo. El desempate final de los desamparados. Yo soy tu gatita, tu gatita. Estar borracho a la hora de la mano es muy triste. Estoy ilegal. Ya lo siento. Va a ir quedando, pero vale. Vale, venga. Y desempate final. Voy a llamar a una de mis mejores amigos. A ver si me sigue. Hola. Y te vas. Te vas, te vas, te vas. Tía, me has hecho ganar un challenge en YouTube. Tía, gracias. Luego te comento. Venga, hasta luego. Un beso. Chao. Y... Ya está. Pues eso ahí. Y nos vamos. Espero que os haya gustado, bichucos. Esto es... Así, la vida es así. Nos ignoran totalmente. Está claro. Pero es así. Y nada, bichucos. Bichucos. Y nada, bichucos. 2Fs nero, bichucos. 6 lunas. Lo